Sí, es muy raro, de repente ya estoy preocupado porque aparte mi familia es muy disfuncional y todo, pero lo llevamos muy bien y en mi casa no hay grandes problemas, pero pareciera que tengo un enganche con la familia. Yo he reflexionado y creo que entre la casa de las flores que era una serie, un drama familiar con tintes de comedia, después de salir Tiene que morir, que era un drama familiar con tintes históricos y ahora sagrada, la veo como un drama familiar con tintes de thriller. Entonces yo creo que es como una trilogía que tiene que parar y que me tengo que enfocar en otra cosa. Justo al día de ayer parece que se empieza a despejar una posibilidad de una serie nueva, entonces ya va de otra cosa y supongo que tiene que ver con que me tengo que renovar y que no me puedo quedar hablando de la familia tantos años. Pues sí, me divierte mucho, me divierte mucho fantasear con qué pasaría si todos sacáramos a la luz esos secretos que hay en nuestras propias casas y que pues esta sensación de vender una familia idílica y que no hay una familia ideal y que todas las familias son disfuncionales y que lo tenemos que entender y comunicar así a las nuevas generaciones porque después de ahí viene la frustración. También yo creo que en mi vena corre muchísimo el melodrama y el mundo de la telenovela latinoamericana y eso es innegable y también yo creo que eso ha sido gran escuela y me gusta, me gusta. A mí soy la persona que todo el mundo cree que me molesta que me digan que hago telenovelas para las nuevas generaciones y a mí me encanta, la verdad que me lo digo. Sí, claro. Y aparte de cuestionarme, ha puesto el tema en mi grupo de amigos y tengo amigos que han sido padres por medio del vientre sufrogado. Yo que he estado en el proceso de indagar si lo realizaría o no. Y de repente me di cuenta que había puesto yo mismo la bomba en la sala de mi casa y que ahora entran los amigos y es un tema muy actual, muy fuerte, con muchas variables que todavía no están muy bien definidas y muchas opiniones. Y yo creo que hoy en día lo que me deja después de hacer esta serie es que uno es capaz de definir su destino, pero siempre lo tienes que hacer como lo más apegado a la ley, ¿sabes? Y lo más apegado a la ética, este, moral. Y esto no quiere decir que esté en contra ya del vientre sufrogado, sino que creo que hay métodos, formas y países que lo tienen mejor legislar. Yo creo que la familia es sagrada. Y te lo digo yo que tengo algunos parientes en mi familia que no son ejemplares, pero que nunca he querido tomar un juicio de valor respecto a las decisiones que ellos tomaron. Yo creo que cuando creces en una familia, en una familia que se quiere o que se respeta, uno se va haciendo cargo de sus propias decisiones y eso es lo que importa. Y lo sagrado de los tuyos es el momento de conexión. Yo no me podría ser responsable de las decisiones de mi padre o de mi madre o de mis hermanos, pero no por eso tampoco los dejaría de querer, ¿sabes? O los dejaría de tener ese lazo. Y yo creo que la familia, al final, ya con los años y todo, tiene que ver mucho con la elección. Yo tengo primos que ni siquiera sé cómo se llaman sus hijos o que tengo muchos años sin verlos. Y tengo amigos, no sé, una Cecilia Suárez, ¿no? Que desde que tengo 14 años siempre ha estado en mi vida y es parte de mi familia. Yo creo que también eso te empieza a dar la edad. Yo creo que a eso tenía que regresar a México. Yo no podía regresar a México a hacer otra comedia romántica. No podía regresar a México a hacerme tonto. O sea, yo creo que si regresaba a México tenía que regresar a poner el dedo en la llaga, en la llaga que más me emocionaba. Y que Fiesta en la Madrigera habla mucho de mí. Es casi una película autobiográfica. En que cuando yo leí el libro, la relación con mi padre no podía estar mejor plasmada. Y me emocionó mucho leerlo en una historia de ficción y conectar tanto inmediatamente. Yo recuerdo que cuando leí el libro y cerré la última página, en menos de dos horas ya había conseguido el teléfono a Juan Pablo Villalobos y le estaba diciendo que yo quería hacer esa película. Yo creo que eso me llevará siempre a mi país a trabajar. Cada que tenga la oportunidad de volver a México tiene que ser porque son historias muy, muy importantes para mí. Probablemente haga una serie el próximo año allá y tiene que ver con una crítica muy puntual que quiero hacer de una parte de nuestra sociedad. Y a ver, y en España hay muchos planes y no dejaré España porque no puedo dejar tampoco algo que me ha dado un lugar. Yo creo que lo que he perdido es el miedo a la opinión pública de mi persona. Yo cuando hice La Casa de las Flores, que era evidente que era un éxito internacional y que hicimos como toda esa gira por varios países. Yo veía lo que se decía de mí en los medios mexicanos y me dolía muchísimo. Me sentía como muy vulnerable, muy atacado. Y después, yo creo que estando acá en España, me di cuenta que era porque estaba funcionando y porque estaba haciendo algo que estaba revolucionando, que estaba contando algo diferente y había que criticarme. Y en aquel momento me dolía mucho y eso lo he perdido. Hoy, por ejemplo, mira, en otro momento de mi vida, hoy que empezaron a salir las críticas de Sagrada Familia, ayer no hubiera dormido, hubiera estado ansioso, hubiera estado preguntando cuándo se levanta el embargo de las críticas. Y hoy empezaron a llegar las críticas por parte de mi oficina y no me acordaba que iban a salir hoy. Y las empecé a leer y me empezó a gustar. No te digo que no me importa, claro que me importa. Pero como que ya perdí esa necesidad de gustarle a todo el mundo. Yo creo que eso es importantísimo lo que ha sucedido y me emociona mucho, me da mucha nostalgia. Por ejemplo, ver No sé si cortaron las venas, Amor de mis amores, que eran películas muy divertidas, muy osadas, pero que hablaban de lo que me sucedía en ese momento, ¿no? Las ganas de encontrar un lugar en el espacio, de reinventarme, de encontrar el amor, de casi hasta casarme, ¿ya sabes? Y después empecé a tocar otros temas. Y si ves mi filmografía, te das cuenta que he madurado con ella. No me enganché ni a un género, ni a una estructura, ni a una fórmula. Porque me pude haber quedado haciendo comedias románticas porque me encantan, ¿eh? Me pude haber quedado haciéndolas muchísimos años. Y yo me acuerdo que cuando hice Elvira, te daría mi vida, pero la estoy usando. Recuerdo que muchos ejecutivos me decían, ¿qué estás haciendo? Tienes que seguir haciendo comedias románticas. Ve la cantidad de gente que has metido al teatro, al cine. Y yo decía, pero es que yo ya no quiero hacer eso ahorita. No te digo que a lo mejor el próximo año anuncie una comedia romántica y me la voy a pasar bomba. Pero obedece al momento en el que estoy. Y yo creo que Fiesta en la Madriguera es el más claro ejemplo. Si yo no estuviera lejos de mi país porque amo España, amo Madrid, me siento querido, pero estoy lejos del lugar donde nací y del lugar que más amo en la vida, ¿no? Que es México. Y yo creo que si no existiera esta distancia, no hubiera regresado a hacer una película tan especial y tan representativa de México. ¡Suscríbete al canal!